En esta edición de Crónicas de hoy... La China, pasado y presente. Un recorrido por su maravillosa muralla. Es una obra que demoró 1.500 años en concretarse y que para los chinos eso está bien, o sea, no hay prisa en terminar o en avanzar hacia la meta. Tras un poco más de una hora, finalmente llegamos a la cima de Yu Zhongguang. Y los avances tecnológicos que han llevado a convertir a dicho país en una de las economías más grandes del mundo. Los canales de televisión pueden instalar sus cámaras y a sus presentadores y reporteros, como estamos viendo en este momento. Vemos estas estructuras de luz que sirven para iluminar adecuadamente a los presentadores. La organización se ha preocupado de brindar ciertas herramientas tecnológicas novedosas para que los periodistas puedan utilizarlas durante la cobertura de este evento. Lo que más destaca es el empleo de la inteligencia artificial. Conozca los beneficios de la sal rosada que los pobladores extraen en las montañas de la selva peruana. Todos nuestros compañeros hacemos un gran esfuerzo de buscar e encontrar y si estamos bendecidos de Dios, lo aprovechamos. Un ejemplo de unión entre padres, profesores y alumnos para poner en pie uno de los colegios más emblemáticos del Norte Chico. Nosotros al tener todos los implementos necesarios para adquirir el conocimiento, estamos más informados y estamos más avanzados educativamente. Así empieza Crónicas de hoy. Su historia y arquitectura atrae a miles de turistas, pero lo que también genera el interés del visitante es la aventura que se vive durante el recorrido de la Gran Muralla China. Acompáñanos en nuestra visita a una de las siete maravillas del mundo moderno. Esta parte es muy angosta, apenas hay lugar para una fila de ida, de subida y otra para bajar. No importa el tipo de calzado, zapatillas, las sandalias, el objetivo es llegar. Y sí que estamos sudando, no es nada fácil. Miren cómo están mis rodillas después de hacer esta bajada, están temblando las piernas. Creíamos que este era la parte final, no es así señores, todavía falta todo esto. Sinuosa pero sólida, se extiende a lo largo de verdes montañas como un enorme dragón que ahora descansa de las antiguas batallas libradas en este escenario. La Muralla China es el símbolo de una nación que resistió invasiones, que fue capaz de construir piedra a piedra un muro impenetrable y que hoy es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno. Hoy vamos a conocer el tramo que está más cerca a la plaza de Tiananmen, que es la muralla de Yuyonguang. Después de dos horas de recorrido, más o menos unos 49 kilómetros, hemos llegado a Yuntai. Miren cómo es el ingreso, un pórtico gigantesco. Esta es la entrada, es el inicio para recorrer toda esta parte de la muralla. Y hacia el lado derecho vemos cómo se eleva la muralla con estos tres torriones que se ven sobre la montaña. La entrada es custodiada por esculturas de leones chinos que además dan la bienvenida a un templo budista donde aún se realizan ciertos rituales. Y un poco más adelante los cañones estratégicamente ubicados que protegieron este territorio. Los chinos tuvieron varios enemigos durante diferentes etapas de su historia y para eso construyeron esta muralla para defender su nación de esos peligros. Como todo sitio arqueológico, turístico, tiene una tienda para vender souvenirs. Esta es la de la muralla de Yuyonguang. En la traducción de este letrero dice que hacen perforaciones y sellos gratuitos. Vamos a ver si es cierto. Tenemos una tienda, souvenirs, con medallas, con símbolos chinos. Vemos las monedas, con atractivos sobre todo de la muralla, pero también vemos acá por ejemplo los signos del zodiaco chino, muñecos móviles de dinosaurios y de dragones. Lo más conocido acá es el peluche panda. Vemos las fotografías. Ahí las imprimen. Las colocan en un marco de vidrio y la entregan. Y ahora sí, señores, parece que empezó la verdadera prueba, porque desde aquí ya todo es su vida. Aquí podemos hacer un paréntesis para mencionar que la muralla china tiene varios tramos y secciones. Los turistas pueden escoger cualquiera de ellas para conocer esta infraestructura. En cambio, Machu Picchu es único, pues para visitar la ciudad sagrada de los incas, es necesario llegar hasta la provincia de Urubamba, en Cusco. Al igual que lo que vemos en Machu Picchu, en esta otra maravilla del mundo moderno, vienen visitantes de distintas partes del mundo. Todos para conocer la majestuosidad de la muralla china. La gente aprovecha aquí para hacerse fotografías, porque también hay una excelente vista sobre el resto de la muralla. Y lo que probablemente sucedía en este lugar era que los soldados esperaban su turno para hacer el cambio de guardia en estos cubículos que vemos en este torreón. Es bastante visitado por los turistas. Se cuenta que durante la construcción de la muralla, en la época del primer emperador de la dinastía Qin, los prisioneros, los soldados y quienes eran reclutados para el trabajo forzado, llegaron a establecerse en este lugar. Es por ello que toma el nombre de Yu Zhong Wan, que significa migrar o morada de los trabajadores. Estamos en la parte más empinada de esta muralla. Ya desde aquí todo es más difícil. Hay unos pequeños descansos, pero son muy cortos. Y hay que volver a subir. La gente tiene que ayudarse con el pasamanos que está a un lado y descansan. La gente también se detiene para hacer fotografías y registrar el momento en que están escalando esta muralla. Vienen a familias completas para hacerse esta fotografía. Esta parte es muy angosta. Apenas hay lugar para una fila de ida, de subida y otra para bajar. Si no fuera por el pasamanos quizás no podríamos hacer la subida. La gente descansa. Niños. Ahora los escalones no son tan pequeños. Algunos son más grandes que otros. No tienen la misma dimensión. Por eso que hay que tener cuidado al subir. Porque frecuentemente aquí las personas se tropiezan. Hicimos este tramo con Boris Lozano de El Salvador y Bernabé Yangues de Panamá. Dos periodistas que también se encuentran en China reportando para sus países. Todos venidos preparados porque vemos el polo. Definitivamente hemos venido con mi camisa. De hecho la compramos a última hora ayer y un poco sudados van a disculpar. Pero es parte de la aventura de subir la muralla. La verdad es que nunca me imaginé estar acá. De hecho la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta muralla nos habla un poco de lo que es la cosmovisión china, el pensamiento chino. El entender que es una obra que demoró 1500 años en concretarse. Y que para los chinos eso está bien, o sea, no hay prisa en terminar o en avanzar hacia la meta. Ya que comparten una meta en común. Nos recomiendo hacer esta ruta siempre y cuando sería bueno tener una buena condición física. No lo voy a negar. Agua, tener en cuenta que es un viaje bastante pesado. Si caminar sobre ella nos parece complicado, imaginen la ardua tarea que significó su construcción. Creíamos que este era la parte final. ¿Y quién es la parte? No es así, señores. Todavía falta todo esto. Esperemos que eso que está ahí, ese torreón, sí sea la parte final de todo este camino. Hay un precio que hay que pagar para disfrutar de esta maravilla. Nada, es gratuito. Las piernas están pagando todo. Y no les miento cuando les digo que las piernas de verdad sienten todo este viaje. Están temblando las piernas. Imagino que en un rato ya dejará de vibrar de esa manera. A medida que subimos más, hay menos gente. La gente ya se desanima, está cansada, se queda abajo y ya no quiere hacer ese tramo. El entusiasmo de quienes vienen regresando de la cúspide nos contagia y reconforta. Ahí viene Ben, el primero en llegar. Lo logré. ¿Qué tal? Te mareas, pero es lindo. La mirada y el paisaje lo vale todo. Allá no tienes calor. En cambio, cuando bajas y cuando subes es cuando te cuesta más la resistencia y respirar. Te falta un poco, ya solo un poco. Tras un poco más de una hora, finalmente llegamos a la cima de Yuyonguang. Ahora sí, señores, eso es oficial. Por fin hemos llegado a la parte final de esta subida. Este sí es el tope, ya no hay más. Estar en la cúspide nos permite entender que el pueblo chino es una civilización que siempre procuró la seguridad de su gente, que desde la antigüedad buscó la grandeza de su nación y que hoy conecta ese pasado glorioso con la construcción de un mejor futuro. Así concluye nuestra visita en la muralla china. No ha sido nada fácil. Hemos caminado bastante, hemos subido escaleras y la bajada aún ha sido más desafiante. Si bien se trata de un paseo a una de las maravillas del mundo, un poco complicada por el tipo de camino que uno tiene que hacer, la verdad que la vista, el encuentro con la historia, con un pasado milenario, con una tradición que hasta ahora se sigue difundiendo entre los jóvenes, es única. Es una visita que se tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Los avances tecnológicos que han llevado a convertir a dicho país en una de las economías más grandes del mundo. Soy un robot de servicio humanoid creado por EX Robots, una compañía localizada en la provincia de Lianning, China. Mi objetivo es ayudar a los humanos en varias tareas y proporcionar apoyo donde necesitamos. Los canales de televisión pueden instalar sus cámaras y a sus presentadores y reporteros, como estamos viendo en este momento. Vemos estas estructuras de luz que sirven para iluminar adecuadamente a los presentadores. La organización se ha preocupado de brindar ciertas herramientas tecnológicas novedosas para que los periodistas puedan utilizarlas durante la cobertura de este evento. Lo que más destaca es el empleo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta informática que prácticamente se emplea en todas las áreas de trabajo, incluso en los medios de comunicación. Veamos cómo se utiliza en un medio de prensa aquí en China. Hablar en chino fluido, a pesar de los pocos días que tenemos en este país, no es imposible gracias a la inteligencia artificial, una de las tantas herramientas tecnológicas que encontramos en el centro de prensa del foro de cooperación China-África. En noviembre, el Perú será sede del Foro Económico Asia-Pacífico 2024. Y como anfitriones, tenemos el deber de garantizar las condiciones adecuadas, no solo para los dignatarios y funcionarios invitados, sino también para toda la prensa internacional que llegará a cubrir este importante evento. Para tener una idea de lo que sucederá en noviembre, hoy conoceremos cómo se trabaja en un centro de prensa aquí en China. Xi Jinping, el líder de esta potencia mundial, se reunió con los presidentes y representantes de África en un magno evento que fue cubierto por los medios de comunicación de todo el mundo. La cumbre se celebró en el Gran Palacio del Pueblo. Estamos en la plaza de Tiananmen, y al frente les vamos a mostrar el Gran Palacio del Pueblo. Aunque resulte un poco extraño, algunos pueden recordar, es que en junio nuestra bandera estuvo flameando en el asta que vemos aquí. Aquí están los dispositivos de seguridad, hay bastante rigurosidad en cuanto a los controles, tengo bastante personal y también los equipos para la identificación. Ya me identificaron ahí al frente. Tras la inauguración del evento, continuaron las reuniones de negocios y conferencias, las que podían ser seguidas desde el centro de prensa del foro. Y este es el gran salón de prensa, donde podemos ver una enorme pantalla, donde se transmiten las charlas, los conversatorios, las salas de debate, y son escuchadas aquí, en este lugar, por los hombres de prensa. Por ejemplo, este es un espacio vacío. Este es el periodista, aquí cuenta con su propia conexión a internet, con cable de red. También tiene sus audífonos, el volumen, y estos botones deben ser para escoger el idioma de la traducción. También las tomas de corriente, esta es la que normalmente se utiliza aquí en China, y las conexiones de USB también. Los canales de televisión pueden instalar sus cámaras y a sus presentadores y reporteros, como estamos viendo en este momento. Vemos estas estructuras de luz, que sirven para iluminar adecuadamente a los presentadores, hasta cuentan con, miren ustedes, una especie de fronter digital. La organización se ha preocupado de brindar ciertas herramientas tecnológicas novedosas para que los periodistas puedan utilizarlas durante la cobertura de este evento. Lo que más destaca es el empleo de la inteligencia artificial. Pueden ofrecer un video en francés, en chino o en inglés. Para ello, hacen una captura de video registrando al reportero y su voz sobre un fondo verde. Luego de procesarlo, se tiene como resultado al mismo periodista hablando en chino mandarín. O en francés. Hay quienes incluso editan su propio material y requieren musicalizar sus informes. Aquí pueden conseguir piezas musicales adecuadas para subirlas a cualquier plataforma sin tener problema de derechos de autor. Solo hay que introducir las palabras clave para que la plataforma se encargue del resto. Le pedimos que componga una canción apropiada para un programa deportivo inspirada en el estilo del rock alternativo de la década del 90. Necesitamos esperar más o menos tres minutos. ¿Tres minutos? Sí, solo tres minutos. De esta manera vamos calentando motores para lo que se nos viene en el mes de noviembre, cuando el Perú vuelva a ser el centro de la atención mundial en el esperado foro APEC 2024. Conozca los beneficios de la sal rosada que los pobladores extraen en las montañas de la selva peruana. Todos nuestros compañeros hacemos un gran esfuerzo de buscar e encontrar. Y si estamos bendecidos de Dios, lo aprovechamos. Acá estamos tratando ya de abrir esta roca, que es la pura sal rosada. Cumple la función del mazo y vamos moliendo. Y aparte que vamos moliendo, vamos en este caso salando el tagate. Muy virtuoso este encontrar que Piyuana tenga esta naturaleza, la bendición de Dios. Este es mi sal natural del distrito de Piyuana. San Martín es una región muy conocida por su chocolate, su café y su maíz. Sin embargo, estos grandes cerros, estos domos salinos, esconden un tesoro que data de hace 200 millones de años. Sal amazónica, sal rosada de roca volcánica utilizada por nuestros ancestros y que hoy busca conquistar espacios en la gastronomía peruana. ¿De qué se trata? Se lo contamos en Crónicas de hoy. Primeramente es freír el plátano. Una vez frito pasa a la tacachera y donde se agrega el chicharrón, la manteca. Y finalmente lo que utilizamos es para poder moler, es el cachimazo. El cachimazo que en este caso nosotros hemos utilizado el cachimazo de sal blanca. Astrid y Adriana viven en Lima y son expertas en la preparación de comida amazónica. A su tradicional tacacho con cecina y chorizo le han añadido un ingrediente ancestral que llega desde las entrañas de la madre selva y que ahora busca conquistar a los más exigentes paladares. El cachimazo lo traemos desde Tarapoto, Piyuana, la cecina y el chorizo que viene directamente también desde Tarapoto. Esta sal rosada es peruana y amazónica. Está escondida en estos inmensos domos salinosos debajo de bosques naturales y cálidos valles de la cuenca del río Guayaga. Para ser más exactos, distrito de Piyullana, provincia de Picota, región San Martín. Ya estamos tratando ya de abrir esta roca, que es la pura, sal rosada, para de ahí sacar un proceso ya seleccionable, sacar hieso, todo lo que es descarte. Nitson es uno de los cerca de 100 extractores asociados que trabajan en estas minas de sal de roca volcánica. Él ha nacido en el Valle del Mishkiyaku y lleva más de cuatro años en este oficio. Hace 15 días y luego de buscar por cerca de dos semanas, encontró esta veta de sal que trabaja de manera artesanal, casi como lo hacían sus antepasados, a punta de barreta y palana. En realidad hay que tener un buen olfato para poder ser bendecido de Dios. Muchos artesanos que somos, a veces buscamos y no encontramos. Todos nuestros compañeros hacemos un gran esfuerzo de buscar y encontrar y si estamos bendecidos de Dios, lo aprovechamos. Hace 200 millones de años se ha formado esta sal producto de una erupción volcánica y lo que ha hecho es sedimentar la sal por acción volcánica y presurizar esta sal y tenerlo, como lo vemos acá, como una gema de sal rosada. Sal rosada porque tiene alto contenido de minerales y el mineral más importante que tiene que le da color característico es el hierro, que le hace un color rosado. Ahora, es sal amazónica porque es la primera sal de la Amazonía del Perú. Sí, esta sal del cerro tiene más de 200 millones de años, ocupando la margen derecha del río Guayaga. Desde épocas precolombinas, antiguos peruanos que llegaban incluso desde los Andes, buscaban extraer estas rocas de sal roja, blanca, cristalina o rosada, ya sea como condimento para sus comidas, como remedio para sus males o para la conservación de las carnes. Para comunidades indígenas amazónicas como los quichualamas o los chaguis, esta sal es parte de su cultura y sus saberes. Nosotros le ocupábamos con agua y sal, en el agua mayormente. ¿Y para qué lo utilizaban? Para la comida. Para la comida, para el pescado, para la carne. De todo, de todo, señorita, se prepara con el sal. Cuando empezamos, le hacemos nosotros la sal colorada, para remedio. Cuando se hinchan los pies, se le hace hervir con un poco de agua, le pones el limón. Cuando tienes la piel hinchada o cualquier, ahí le haces el emplasto. ¿Desinflamante? Desinflamante son, señorita, las sal. Se hacen las lámparas, los cachimazos, los morteritos, las tablas, todo eso sale de la sal. Lucinda es una de las pocas mujeres que trabaja en la extracción de sal. Su esposo e hijo escarban la tierra. Ella y su machete seleccionan la roca pura y fabrican los cachimazos. Mi trabajo de mí es botarle toda la sucia. Limpiarle bonito, lavarle la sal y luego llevarle a la mesa para machacarle, para ensacarla. Toda sal que ya no va, no la necesitamos ya nosotros. Le botamos todito esta impureza y queda pura sal rosadita. El señor Percy y su hijo acaban de encontrar esta roca grande, roca de sal rosada, miren ustedes, casi pura. El trabajo obviamente es duro, pues todos los días nosotros tenemos que meter palanas, zapapico, barreta, pero de todo modo nosotros tratamos de hacerlo. Este costado están las impurezas y acá está pues el producto que ya obviamente está pues para el consumo, ¿no? Las despedas el señorita lo utiliza mayormente. O sea, es el cachimazo para los tacachos. ¿Salen buenos tacachos con los cachimazos? Ya no los estás echando, o sea, eso mismo que le machacas todo el día, eso le eches a... Hester es ingeniero civil y gerente general de Cerro Sal, Perú. En el 2017 y junto a su socio José, también integrante de la comunidad, formalizó esta minera artesanal que busca extraer la sal junto a los habitantes de la zona, en armonía con la población, naturaleza y vida silvestre. Su objetivo, que el mundo sepa que en la Amazonía del Perú también hay sal rosada de roca volcánica. Nosotros venimos trabajando con la sal amazónica hace seis años atrás. La empresa fue formada y formalizado todo este trabajo artesanal, fue formalizado el año 2017. Que se hizo formar la empresa privada, concesionar la mina de forma formal para que se puedan pagar los tributos, se puedan pagar los impuestos, empadronar a nuestros extractores artesanales y empezar a trabajar la sal. Desde el año 2018 lanzamos por primera vez el producto al mercado de una expo amazónica. No hacemos uso de maquinaria de combustión que pueda usarse combustibles, no hacemos uso de ningún tipo de maquinaria que sea que pueda alterar el ecosistema, que pueda alterar la flora, la fauna, todo lo que se hace es artesanal. Por tanto, nuestro producto no tiene ni un químico añadido, ni un insumo añadido. A mi edad de mí, por ejemplo, yo ya no puedo trabajar en otras cosas, en otras empresas, ¿no? Y me cae a mí que estoy aquí trabajando, pues tengo mi ocupación por lo menos. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 60 años. ¿60 años? ¿Y ahí está limpiando su ropa? Y ahí dándole, pues dándole, sí. La extracción de sal le ha permitido a más de un centenar de familias en Puyallana hacerse de un trabajo con el que generan ingresos dignos, mientras ponen en valor un tesoro de sus ancestros. El producto lo obtienen escarbando la tierra y rompiendo rocas solo con la fuerza de sus brazos, sin que maquinaria alguna intervenga. Yo estoy haciendo la limpieza del seleccionado de la sal, la sal en roca. A ver qué es la sal rosada y de aquí ya se va, por lo que es en roca, se va a una mesa y ahí lo chancamos y luego eso se va ya en granel, ya se va a la planta. De esta beta ya vamos ya con 10 toneladas ya entregadas de este trabajo nomás. ¿Tendrá para unas 10 toneladas más? Más, hay aquí por lo menos para unos 40. ¿40 toneladas más? Para unos 40, para un buen tiempo tuve para trabajar. A solos, a solos kilos nos reciben nosotros en planta. Y ahí, por ejemplo, esa piedrita, ¿cuánto pesa? Esta era pesando, pues, unos 5 kilos. Dos semanas de cavada y en una semana que nosotros sacamos ya la sal y empezamos a sacar, sí recuperamos todo ese tiempo trabajado, porque ese tiempo que trabajamos cavando, nadie nos renumera. No ganamos nada, ¿no es cierto? Pero ya cuando empezamos a sacar, a explorarla, ahí recién ya vemos, a la vez nuestro pago de la semana anterior también que hemos trabajado. ¿Y si le sale? Sí sale. Y nos resulta, pues, no, siquiera para sostener el hogar. Se dice, según los estudios del INGEMED, que este tiene más de 6 mil hectáreas de domo salino y una profundidad casi de 8 kilómetros de profundidad del domo salino. Es inmenso, pero hay que buscarlo. Nosotros, es decir, estamos simplemente una cabecita del domo salino. Ya en planta, estas gemas de sal pasan por un último proceso de selección antes de ser molidas y empaquetadas. Sin ingredientes químicos añadidos, estos diminutos cristales ricos en minerales están listos para darle un toque especial al platillo que a usted más le guste. Esto estoy envasando ahorita lo que es la granulada. Que sirve para carnes, para las parrillas, para carnes, para molinillos, para con ají, charapita, ají, sal puro. Para eso sirve esto lo que es la granulada. Nosotros no tenemos nada que envidiar, por ejemplo, la sal del Himalaya, que tiene la misma sal que ustedes ven acá, lo tiene la sal del Himalaya, de esa misma manera lo que tenemos nosotros, que es una sal rosada de roca volcánica. Entonces, somos un producto similar y, por qué no decirlo de repente, un poco más natural. Pero estas minas de sal también guardan un atractivo turístico que los sorprenderá. Parece Oyuni, pero no es. Es el Salar de Cachipampa, en el distrito de Piyuana, región San Martín. Un hermoso lugar que se forma con el arrastre de las aguas saladas desde arriba, las minas de sal y que se sedimenta acá con el accionar del sol. Un lugar que tiene bastante potencial turístico y que tanto la comunidad como la empresa privada buscan potenciar. Hacer la ruta de la sal amazónica, hacer que se conozca que en el Perú hay una sal de la Amazonía peruana que tiene un inmenso valle de puro minas de sal. Es hacer las pozas y las piscinas de exfoliación natural, para que la gente venga y pueda sumergirse al agua salada y exfoliarse de forma natural. Ya que la sal lo que hace es limpiar todas las células muertas que tiene el cuerpo. En tanto, la exigente cocina peruana empieza a apostar por la sal amazónica, que ya ha sido registrada como producto con denominación de origen. En este caso nosotros lo utilizamos en comida amazónica, pero también lo podemos utilizar con otro tipo de carnes, lo podemos utilizar tal vez con pollo, por ahí para ablandar una carne. Obtenemos esto que sirve para salar cualquier tipo de comida, o por ejemplo, que es lo más común para preparar el tacacho con cecina y chorizo. Una vez que, por ejemplo, el plátano ya está frito, en una tacachera van aplastándolos. Como no podía ser de otra forma, vamos a probar este riquísimo tacacho que está recién hechecito. Para haber estado caliente, el plátano lo que hace es que se pueda, vamos a decir, diluir la sal y que, bueno, compenetre con el sabor de la manteca, el chicharrón, el platanito. Un sabor muy agradable y bastante justo de sal. Es decir, no está salado, tampoco está sin sal, está perfecto. Lo que nosotros buscamos es que nuestra sal llegue a más mercados, llegue a más consumidores, y esto va a generar un dinamismo económico en nuestra comunidad, ya que al vender más nosotros vamos a poder recibir más a nuestros extractores, vamos a dar más trabajo a los extractores, tanto en mina como en planta, y obviamente que eso va a generar también un dinamismo en todo el Valle de Mishkiak. Algo que la comunidad espera lograr pronto. Mientras tanto, seguirán trabajando este tesoro escondido poco a poco, como artesanos que son, y por supuesto, con mucho respeto a nuestra madre selva. Este es mixtal natural del distrito de Piyuana. Un ejemplo de unión entre padres, profesores y alumnos, para poner en pie uno de los colegios más emblemáticos del Norte Chico. Nosotros al tener todos los implementos necesarios para adquirir el conocimiento, estamos más informados y estamos más avanzados educativamente. Me parece una estructura muy bonita, es muy colorida, tenemos hartos implementos, tenemos el área de alimentación, tenemos biblioteca, tenemos el auditorio, tenemos nuevos espacios para seguir aprendiendo. El cambio es abismal, señorita. ¿Por qué? Porque el colegio ha sido entregado, implementado, con máquinas, ya para los diferentes talleres, mobiliarios, ambientes. Sé que he dejado una buena obra en el super para muchos años, para muchas generaciones. En el Perú son conocidos los casos de obras que quedan paralizadas después de iniciada su ejecución. Expedientes técnicos, mal hechos o situaciones de último minuto, ponen en riesgo a proyectos muy esperados por la población. Pero acá, en Super Barranca, el trabajo colectivo entre padres, profesores y la sociedad civil, logró destrabar la obra paralizada de este colegio, que hoy ya es disfrutado por miles de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo lograron? Se lo contamos en la siguiente historia. ¡Buenos días a los niños de la Reino Unión! He tenido la gran oportunidad, la alegría, la dicha, el orgullo, de trabajar en el Colegio Corazón de Jesús por el tiempo de 24 años, como directora de la institución educativa. Su nombre es Elba Montalbán, profesora nacida en Barranca, que ha dedicado 43 años de su vida a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes. Hasta hace dos años fue directora de este emblemático colegio Corazón de Jesús, ahora el más grande y moderno de todo su pepueblo. Ahora estamos en la biblioteca de nuestra institución educativa, que han implementado para poder leer, para poder aprender, para poder enseñarnos cosas nuevas, palabras nuevas. Me parece una estructura muy bonita, es muy colorida, tenemos hartos implementos, tenemos el área de alimentación, tenemos biblioteca, tenemos el auditorio, tenemos nuevos espacios para seguir aprendiendo. Esta gran institución educativa, que además brinda educación técnica, apenas tiene cinco meses de inaugurada. Su edificación tomó cerca de cuatro años, una lucha constante que la profesora Elba inició allá por el año 2017. Empezamos a crecer, a crecer de tal manera de que ya nos saltaban a olas. Aparte de que la infraestructura era muy antigua, entonces ya pues yo vi la necesidad de poder cambiar, poder hacer las gestiones para tener una nueva infraestructura. Su primera batalla ganada fue que el proyecto de un nuevo colegio se considerara en el presupuesto participativo del gobierno regional de Lima. En el 2018, y tras interminables gestiones diarias, se elabora el expediente técnico para una obra estimada en casi 17 millones de soles. Ya en diciembre del 2018, que ya cambia la gestión también, el ingeniero me dice, mire directora, acá le entrego el recorrido virtual de su futuro colegio. Hoy para mí fue una alegría, lo abracé al ingeniero, lo celebré primero con la alegría, les enseñé a los profesores, les enseñé a los padres de familia, le dije, así va a ser el colegio. Llega el 2019, la meta propuesta era que se apruebe la resolución que garantice el presupuesto de la obra. La nueva gestión del Gore Lima casi pierde el expediente técnico, pero la profesora Elba no se amilanó. En mayo, una noticia muy alentadora la sorprendía. En ese directora, una buena noticia, me dice, salió la resolución, y así me he ido corriendo a recoger la resolución. Y brindamos de alegría, saltamos, nos abrazamos, gritamos de que ya iba a ser una realidad el colegio Corazón de Jesús. Pabellones de dos, de tres, hasta de cuatro pisos. Uy, era una alegría, y el colegio no solamente iba a ser moderno, sino que se iba a contar también con la implementación, con la tecnología. Ese año, el gobierno regional de Lima licitó la obra dando como ganador al consorcio San Pablo. Más de 1.200 escolares fueron reubicados en módulos prefabricados, en dos colegios de la zona. El 16 de enero del 2020, el gobierno regional de Lima inicia la obra de mejoramiento y ampliación de la institución educativa Corazón de Jesús en Supe, Barranca. Semana después, esta queda paralizada por efectos de la pandemia, siendo reanudada recién en agosto del mismo año. Por ocho meses se construye esta gran infraestructura, aulas, pabellones y patios deportivos. Sin embargo, un grave error en el expediente técnico vuelve a paralizar la obra, poniendo en riesgo su culminación. Llega el 2021, fuimos a visitar el colegio y nos damos con la sorpresa de que la obra se había paralizado. Dentro del expediente técnico no había sido considerada la construcción de un muro de contención, solamente el cerco perimétrico normal, como está todo alrededor. Pero eso no iba a ser posible porque acá atrás está una sequía que se llena el caudal en los meses de verano, en la avenida del río. Entonces, si eso inmediatamente resume el agua. Justamente ese problema teníamos antes en la construcción antigua. Este colegio tiene 131 años, entonces es difícil no considerar que estamos a la ladera de un río. Eso es algo, hasta yo que no soy arquitecta, pero yo puedo considerar que eso tiene que tener un muro. Ni la directora, ni los padres, ni los profesores permitieron que la obra continúe con deficiencias en el expediente técnico. Fue ahí que, desde la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza, Elba Montalbán contacta con la red de integridad de Lima. Es un espacio de participación entre las diferentes instituciones de la sociedad civil y también del Estado. Por parte del Estado, en este caso del gobierno regional de Lima, está Diversidad Perú, está Federación de Periodistas de la provincia de Guaura, está, en este caso, el colegio de profesores, un promedio de entre 13 y 14 instituciones que conformamos este espacio de participación ciudadana. Esta red de voluntarios, con el asesoramiento técnico del proyecto de USAID, Inversión Pública Transparente, realiza Vedeuría Ciudadana para encontrar, junto con las autoridades y la empresa ejecutora de la obra, una solución a problemas como el que afrontaba la comunidad educativa Corazón de Jesús. Su metodología, la aplicación de estándares de integridad que permiten identificar a tiempo los riesgos a futuro. La red convocaba a los gerentes, convocaba al equipo técnico. En cambio, cuando yo hablaba con un solo, con un ingeniero, yo no podía convocar. Más o menos, en el mes de abril-mayo, aprobaron el presupuesto y se empezó la obra. Pero había otro inconveniente, que era en él, la parte eléctrica. Tuvimos varias visitas de la red de integridad. Tuvimos varias reuniones con los ingenieros. Entonces, ella sí fue un gran apoyo, ¿no? Porque básicamente presionaba y ponía tiempos. A lo que los ingenieros a veces nos decían, sí, se va a hacer, se va a dar, pero no nos daban tiempo. No es solamente la responsabilidad del gobierno regional, ¿no? Sino que también eran responsabilidades compartidas. Pero, ¿quién se hace responsable de eso, no? O sea, para hacer el seguimiento, para hacer su responsabilidad, todo ello. Entonces, no había nadie. La maestra, en su momento, la directora, este, Elba, prácticamente caminó sola. Entonces, una vez que se integra a la red, ya no caminó sola. O sea, caminó bajo respaldo de la mesa, caminó bajo respaldo de la red, ¿no? Obviamente, con el apoyo del proyecto TPI. El valor que aporta la red de integridad es más bien también un rol articulador. Permite que las instituciones públicas dialoguen con las empresas privadas encargadas de ejecutar las obras o de supervisar las obras para que justamente los problemas o los riesgos que se identifiquen se solucionen oportunamente. Esta red aplicó dos de los 15 estándares de integridad. El estándar 4 sobre la vigilancia a la calidad del expediente técnico detectó la necesidad de incluir un muro de contención y así se logró el presupuesto adicional necesario. nosotros estábamos en el colegio Vidalito, nuestro colegio compañero que nos ayudó. Antes donde que estábamos estudiando en el colegio San Nicolás, las infraestructuras no eran adecuadas para nosotros. En el tiempo de calor era mucho vapor y ya no nos dejaba desconcentrar. Había muchos alumnos que se estaban desmayando por esta causa. Éramos lamentablemente una especie de malos inquilinos, por así decirlo. Elba, quien a finales del 2022 dejó de ser directora del Corazón de Jesús, ahora era voluntaria de la Red de Integridad, una oportunidad que le permitió seguir de cerca la culminación y entrega de la obra. En enero del 2024 aplicó el estándar 15, encontrándose incoherencias entre el expediente, los planos y el contrato. Sin embargo, la intervención oportuna de la red permitió subsanar las observaciones de tal forma que en marzo pasado 1.300 alumnos iniciaban el año escolar en el nuevo colegio que tanto habían anhelado. La verdad es que yo me quedé impactado por ver cuántos pisos tenía nuestra infraestructura. También quería darme una vuelta por el colegio para ver qué más había. Me di cuenta que había un auditorio, que había demasiadas aulas muy bonitas ya que cada uno decía que bienvenidos a cada estudiante. Estamos en el aula quinto A de la institución educativa Corazón de Jesús, este colegio emblemático de Supe, Barranca y acá está ahora la profesora Elba Montalbán, ella es la ex directora pieza clave en la construcción, en el hecho de que se haya logrado construir este colegio con esta moderna infraestructura. Reencontrar con los alumnos que, bueno, yo salió en el 2022, ellos estaban en tercer año de secundaria, miren, ya están terminando y ahora también me siento muy feliz en realidad de poder ver que ya los alumnos estén disfrutando de estas comodidades, ¿no? Sí, me siento feliz, satisfecha también del trabajo que se ha realizado. Muchas gracias por lo que hizo para contar con esta infraestructura nueva. Ya estamos en esta infraestructura, ya tanto problema que ha tenido que pasar está ahora ya. Se logró. Se logró. El cambio es abismal, señorita. ¿Por qué? Porque el colegio ha sido entregado implementado. Tenemos el taller de industria alimentaria, tenemos el taller de industria del vestido, tenemos el taller de cosmetología, el taller de electrónica y el taller de computación. El gobierno regional ha hecho una inversión de más de 20 millones de soles, ¿no? Entonces, como vemos, es un colegio muy acogedor, muy bonito, con una infraestructura nueva que va a acoger a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, eso también implica que va a mejorar su aprendizaje. Sería bueno que todos los colegios sean como el mío, porque así, nosotros al tener todos los implementos necesarios para adquirir el conocimiento, estamos más informados y estamos más avanzados educativamente. Así, queda demostrado que el trabajo conjunto entre autoridades y la sociedad civil puede destrabar obras de necesidad pública, haciendo posible lo imposible. Hacer el ejercicio de veeduría ciudadana nos reconoce también como ciudadanos en pleno derecho, ¿no? Y creo que es un ejercicio democrático que además permite recuperar esa conexión entre las autoridades y la ciudadanía, no como alguien que viene a sumarle al problema, sino más bien que se suma a la solución, ¿no? Y que presenta alternativas de cómo agilizamos procesos o cómo accedemos a la información pública de manera transparente. Y si bien la aplicación de estos estándares ya han generado resultados en siete regiones del país, el reto ahora es garantizar su sostenibilidad como una propuesta de solución frente al retraso en la ejecución de obras públicas. Los mismos gobiernos regionales o gobiernos locales puedan institucionalizar los estándares de integridad y que generen, generen los espacios para que la ciudadanía pueda participar en todos los procesos de inversión emblemáticos. Que la historia de la institución educativa emblemática Corazón de Jesús de Supe Barranca sirva como un ejemplo de lucha e inspiración. Corazón de Jesús ¡Vamos a los mejores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!